Hola chicos, hago este video para enseñarles este juguete de plantas contra zombies Ese lanza guisante, el que solamente lanza un guisante Viene con un guisante incluido Y este guisante lo metemos en su boca y apretamos Y lo saca volando, lo saca muy bien Es de goma, zapachurra, atrás igual es de goma Aquí la base es de plástico Y la bolita es como de unicel pero está forrada como en pielecita No sé si se alcanza a ver Gracias por ver mi video, adiós